Hola Tecno Fanaticos, ¿cómo están? Soy José de TecnoFanatico.com y hoy vamos a hacer el desempaquetado del Samsung Galaxy Note 4 Este dispositivo ha sido enviado gracias a la compañía AT&T Vamos con el video El desempaquetado es típica de AT&T Ustedes pueden ver en la caja el logo de la compañía Por este lado vamos a tener información, imagen del terminal Por aquí no tenemos nada, logo de Samsung Y vamos a retirarlo de su respectiva caja Vamos a encontrar con el equipo Vamos a dejarlo por un lado Y por adentro vamos a tener guías, manuales, usuario Vamos a ponerlo por acá Vamos a encontrarnos con el cable USB Y en esta oportunidad Samsung nuevamente regresa a lo que es micro USB Y por acá tenemos el adaptador o el conector a la pared Y vamos a tener acá también nuestra tarjeta SIM Que ya está instalado en este dispositivo Y eso sería todo lo que se incluye en este producto Y lo que vamos a hacer ahora Lo que más nos agrada al inicio Es sacar las respectivas laminitas Vamos a ver, ahí ustedes ven Ahí está Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco del celular Y agregarles a ustedes las especificaciones En esta oportunidad Samsung ha decidido incluir materiales premium en el Galaxy Note 4 Ustedes pueden apreciar que todo el borde es de metal Lo hace mucho más elegante Se siente muy bien cuando ustedes lo tienen en la mano Y se siente de verdad sólido Ahora vamos a encontrarnos con el botón de prendido y apagado En el lado derecho En el extremo izquierdo vamos a encontrarnos con los botones de volumen Luego en la parte superior nos vamos a encontrar con la entrada para el auricular de 3.5 milímetros Un micrófono secundario Y aquí tenemos el Ear Blaster Con el cual ustedes van a poder controlar su televisor vía infrarrojo Luego en la parte inferior nos vamos a encontrar con dos micrófonos La entrada micro USB para poder cargar el dispositivo Y acá vamos a tener lo que más lo caracteriza a este celular Que es el S Pen En la parte frontal nos vamos a encontrar con la cámara Los respectivos sensores como también el botón Home Que también aquí nosotros vamos a poder utilizar lo que es el sensor de huella dactilar Para poder ingresar a nuestro dispositivo Y en la parte posterior nos vamos a encontrar con el parlante En la parte inferior izquierda Luego vamos a tener la cámara de 16 megapíxeles Y en la parte inferior vamos a tener el sensor de ritmo cardíaco Que es lo que usualmente nosotros también encontramos en el Galaxy S5 De por sí el equipo se ve espectacular Y lo que vamos a hacer ahora es darles a ustedes las especificaciones El Galaxy Note 4 viene con el sistema operativo Android 4.4.4 KitKat La pantalla es de 5.7 pulgadas Es Super AMOLED con una resolución de 1440 x 2560 Con 515 ppi píxeles por pulgada Es Corning Gorilla Glass 3 El procesador en este caso es un Qualcomm Snapdragon 805 A 2.7 GHz de 4 núcleos Y el procesador gráfico es un Adreno 420 En la versión internacional viene con un procesador Octa-Core Que es una combinación de un Cortex A53 a 1.3 GHz Junto con un Cortex A57 a 1.9 GHz El procesador gráfico en este caso es un Mali T760 En ambos casos viene con 3 GB de RAM 32 GB de memoria interna expandible por medio de ranura microSD hasta 128 La cámara posterior es de 16 megapíxeles Cuenta con esterilizador de imagen óptico Flash en LED y es capaz de grabar en 4K Mientras que la cámara frontal es de 3.7 megapíxeles Capaz de grabar video en 1440p Vamos a encontrarnos con conectividad Wi-Fi, Bluetooth, GPS, NFC Como también un puerto infrarrojo La batería es de 3220.000 amperios Y algo que lo caracteriza a este celular Que es uno de los puntos más importantes del Galaxy Note 4 Es el S Pen Con el cual uno va a poder realizar una variedad de funciones Que no lo vamos a encontrar en otros celulares inteligentes que hay en el mercado Luego tenemos de que su peso es de 176 gramos Y su grosor es de 8.5 milímetros Este dispositivo lo vamos a poder conseguir por medio de AT&T A un valor de 299 dólares Con un contrato a 2 años Y ustedes lo pueden conseguir en color blanco como en color negro Ahora sí, vamos a prender el equipo Y como ustedes ya saben, yo ya lo he prendido He descargado algunas aplicaciones También activado lo que es el sensor de huella de acta O sea, he registrado mi dedo Para poderles mostrar a ustedes que Vamos a poder desbloquear el equipo con una sola mano Es un poco difícil debido a que el equipo es bien grande Como ustedes pueden apreciar Pero vamos a hacer lo posible Para que ustedes puedan apreciar de qué Con una mano Ahí ustedes pueden ver Hemos podido desbloquear el equipo Ahí está Entonces sí se puede desbloquear Es un poco difícil Pero se puede Y lo que vamos a hacer ahora Es darles un pequeño tour Ustedes ya saben de que Aquí nos vamos a encontrar con Varios aplicaciones Como también widgets Que vienen por defecto Ya sea de AT&T como de Samsung En caso de que ustedes quieran ingresar A sus widgets O wallpaper O home screen settings Van a poder hacer Con solo apretar la pantalla Como lo hemos hecho Vamos a poder ingresar A todas nuestras aplicaciones ¿No? Aquí vamos a poder también decir Ok Google Y vamos a poder Perdón Ok Google Y vamos a poder ingresar Directamente a Google Now Luego tenemos De que por acá Vamos a encontrarnos Con las notificaciones Vamos a eliminarlas Vamos a ir a los settings Y acá vamos a Lo que es general Y aquí nos vamos a encontrar Con About the device Vamos aquí a Y aquí nos vamos a encontrar Con Android 4.4.4 KitKat Luego tenemos También típico En este dispositivo Vamos a lo que es Multi Windows Que lo vamos a tener Ops Aquí en el lado derecho Y podemos ingresar Por ejemplo A lo que es Chrome Y vamos a poner Y vamos a poner también Dónde está YouTube O vamos a traer esa Chrome Vamos dos navegadores Y vamos acá a dos Entonces vamos a tener La función Ops De la O vamos a Map A mapas Entonces vamos a tener La función De multitarea Aunque yo no soy partidario De este tipo de cosas Porque es bien difícil Poderlo utilizar En dos pantallas Pero vamos a tener Esa capacidad De poder utilizar Dos pantallas A la misma vez Vamos ahora A lo que es Lo más importante En este celular Que es el SP En cual ustedes van a poder Realizar cualquier Cantidad de funciones Yo aquí Les voy a mostrar Solamente dos de ellas Por ejemplo Vamos a marcar Acá un número 5 7 1 2 2 2 3 3 8 2 Y vamos a Remarcar esto Y vamos a llamar Por teléfono Y ustedes van a ver Que el número Que yo acabo de anotar Pues lo reconoce Y automáticamente Vamos a poder Realizar la llamada Vamos a eliminar esto Discard Y vamos a La aplicación Por ejemplo De Chrome Y aquí vamos a ingresar A Vamos a bajar esto Para que ustedes puedan ver Y vamos a abrir Una nueva pestaña Y vamos a Tecno Fanático Para que ustedes puedan ver La rapidez de descarga De nuestra página web Y la verdad Que el equipo Pues Fuera de que la pantalla Es increíble Vamos a poder apreciar Acá Que la descarga También es rápida Y Vamos a utilizar El SP En esta oportunidad Vamos a remarcar Este lado de acá Y ustedes Ustedes van a poder Ya sea Guardar Lo que acaban de remarcar O en caso De que ustedes Lo quieran compartir Por medio de las redes sociales O por medio de correo electrónico O alguna otra aplicación Como por ejemplo Photo Transfer Que lo van a poder pasar A otro dispositivo Pues lo van a poder hacer Entonces Esos son solamente Dos funciones Que como les digo Van a poder hacer Con el SP Pero hay muchas más Que ya lo veremos En el revisado Cuando hablamos De aplicaciones De excelente calidad De gráficos En este dispositivo Ustedes lo van a disfrutar Muy bien Debido a Varios puntos El primero Es que van a contar Con el celular Que tiene un procesador Uno de los más potentes Que hay en el mercado Si no es el más potente Que hay en el mercado Fuera de ello Tiene 3 GB de RAM Tiene 32 GB De memoria interna Expandible Hasta 128 GB También vamos a contar Con una pantalla Quad HD Si bien es cierto Muchas de las aplicaciones Que ustedes van a encontrar En Google Play No están optimizadas Para este tipo de pantalla Pues lo van a estar En algún momento Y ustedes ya cuentan Con este dispositivo Con la pantalla Quad HD Así que una vez Que estas aplicaciones Estén optimizadas La experiencia que van a tener Va a ser completamente otra Nosotros vamos a estar Probando este celular Por más o menos Una semana y media Y una vez De que terminemos Este proceso de prueba Pues estaremos realizando Nuestro análisis completo Así que estén atentos A nuestros próximos videos Ojalá que les haya gustado Este video No se olviden de hacer click En el hito por arriba En caso les haya gustado No se olviden de suscribirse A nuestro canal Seguirnos en nuestras redes sociales Tanto Facebook, Twitter, Instagram Y Google Plus Mi nombre es José De Tecnofanatico.com Y nos vemos en un próximo video Chao, gracias Si te ha gustado este video Y quieres saber más Sobre celulares inteligentes Tabletas, accesorios Relojes inteligentes Y muchas otras cosas más No duden en hacer click aquí En donde dice suscribirse Ya que nosotros diariamente Estamos subiendo Un video relacionados Al mundo de la tecnología Y en caso quieran Seguir entreteniéndose Con nuestros videos Pues simplemente Hagan click aquí Nos vemos Chao, gracias